Un tipo que se quería casar, quería una mujer ya para toda la vida, pero no quería cualquier mujer, quería una mujer que tuviera poca experiencia, poco bagaje, poco kilometraje, camino recorrido, poco. Entonces, cuando estaba complicado, porque todas las mujeres sabían mucho, sabían mucho del tema, entonces el tipo decide preguntarle a un amigo. Entonces le dice, bueno, mira, yo necesito una mujer para toda la vida, necesito estar relajado, tranquilo con ella, no quiero que se la sepa todo. Mira, yo te voy a dar un consejo, empiezas a escoger algunas minas y nada, cuando tú te saques los pantalones, te saques los boxers y quedas ahí desnudito frente a ella, depende de la reacción de la mina, tú vas a saber si te sirve para matrimonio o no. A ver, dijo, bueno, lo vamos a hacer. Eso primero tiene una cita con una mujer, se va a ir a un motel, el tipo se baja, bueno, los pantalones quedan desnudos frente a ella y la mina dice, oh, bueno, te pasaste, loco, bueno, démosle con todo ahora mismo, bueno, te las hago todas. Me voy a retirar, no me sirves. ¿Pero qué es? No, no me sirves. ¿Cuándo se va? Se va, me refiero que se va de la pieza. Se retira. Se retira, se retira. Vamos a pasar los días, el tipo tiene una cita con otra mujer. Tiene una cita con otra mujer, lo mismo, se baja los pantalones, queda ahí desnudo frente a ella. Y le dice, eh, buena herramienta, bueno, bien, le vamos a pasar la raja esta noche. Vamos a ir, pues, toco, bueno, sirve. Sí, sí, te voy a pedir que te retiro o me retiro, no, me retiro yo. ¿Cuándo se fue? Estaba en su casa, güey, ahí no sabía qué hacer. Y de repente se acuerda de una amiguita buena que tenía en la calle, va a su casa, la conquista, hacen una cita y se van a un motel. Lo mismo, el tipo queda desnudo frente a ella y la niña le dice, ay, qué linda tu ramita. ¿Estás la mujer de mi vida, güey, güey? Yo me caso con ella, güey, se nota que sabe poquito, güey. ¿Te querés casar conmigo? Sí, gana el tiro. No sé, caso, güey, primera la luna de miel, güey, lo pasaron, pero la raja, güey. La mina sabía, al parecer sabía harto. Y el tipo se dio cuenta de eso, güey, porque la mina hacía muchas cosas. Y el tipo le dice, oye, mira, yo me casé contigo porque me dio la impresión de que tú sabías poco de este tema del sexo. ¿Por qué? Y me intriga, no sé por qué, porque cuando me saqué y quedé desnudo dijiste, qué linda esa ramita. Es que me parece bonita tu ramita, al lado de los troncos que me he tragado, güey, güey.